Al fallecimiento del general de Perón, va a pedirle a quien le quiera hacer un programa de la palabra. Consejada doctora Luz, que es la palabra. Gracias señor presidente. El día primero de julio del 2017 mes se cumplió con este aniversario de la muerte del general de Puerto Rico Perón. Renovemos nuestro compromiso como invitante de dejar con Perón y su domicilio. Compañeros concejables, el general Perón nos dio motivo tan para luchar sobre sus ideales. A nuestros padres como vivir con dignidad y creer que se puede hacer una revolución en paz. No con armas sino con palabras, con el ejemplo y con militancia. De eso se trata compañeros. De seguir los ejemplos claros que nos dejó el general Perón y hoy más que nunca recordarlo. Y seguir luchando por una Argentina cada día de cosas. Lo hacemos desde aquí, desde nuestra patria chica para las argentinas. Para terminar, señor presidente, recuerdo una frase determinada. No existe para Perón mismo más que una sola frase de hombre, con que trabaja. Solicito usted a mis compañeros del bloque e invito al bloque opositor a brindar un minuto de silencio en sus demores. Consejado, consejado. Consejado, consejado. Señor presidente, recuerdo que se le ha más puesto. ¿Es importante para la charla? Sí, señor presidente. Le habían pedido el consejado de Rock, porque aparte le ha sido autor de un proyecto. por eso, que no aparecen en el año del día ¿sabes por qué? lo que... lo que viene a pagar con su casa de abajo no se ve que no va a hablar con su casa de abajo ¿sabes por qué? ¿puedo? ¿sabes por qué? sí, señor presidente se cumplió un año más de aquel grande aquel que puso en su lugar que tenía que estar que son los trabajadores declaró también la independencia económica para Perón fue lo primero que tuvo que hacer para ser libre para ser soberano era nacionalizar todos los servicios gas, luz, tren y también pagar esa deuda como decía anteriormente para ser libre también nos mandó el camino como dije antes de una patria justa, libre y soberana donde reine la igualdad la igualdad de oportunidad la igualdad de tener la posibilidad de realizarse esto significa ser libre ser soberana soberano este es el camino que lo mayor que ve a Perón hoy más que nunca hoy más que nunca lo tiene que llevar a la ley y a revisar lo que es el perón estamos acá recordando quién era el Perón pero no podemos olvidar los momentos que estamos viviendo con respecto a la independencia económica de ser libre de ser soberano recién la compañera los compañeros que nos presentaron un proyecto de declaración haciendo referencia a esta deuda que nos aboga que nos traigone los entregadores como bien menciona en el proyecto de declaración han entregado no han entregado de pies y manos esto es soberanía este es el rumbo que tiene que tomar la Argentina y me danse de aquellos que incontentaron de aquellos que nos sometieron no hay no hay esto es una historia reciente con respecto a esto cuando miles y miles de compañeros trabajadores que tuvieron que hacer lo que no debieron hacer que seguramente nos perdieron pero pareciera que sí que no hemos perdido la dignidad cuando estamos sin trabajo que había que buscar la forma de salir porque no puede ser la dignidad 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 de la libertad los de la libertad la dignidad por los de todo con el principio con los principios con los principios con los principios de Perónico nunca y jamás y jamás сумas les reduce paciencia en leaves los principios de Perónico cada paz con la PAUL , que es que sloppy no crelos Lo que más enseñaron, lo que más enseñaron como vecinas que hoy declaró la que dice que se merece, porque jamás lo fabricó, jamás lo fabricó, jamás lo fabricó. Y yo no voy a discutir, pero somos todos los retornados. Además, presidente, le agradezco a que estén los compañeros que nos hagan más allá las diferencias que tenemos. Que no son muchas, que son pocas, pero que seguramente llegamos con su dinero que no es una patria justa, libre y soberana. Eso que no son las diferencias. Gracias, señor presidente. Por supuesto, en este bloque, en este bloque para la victoria, le dimos a un punto de silencio en memoria de lo que será del general que nos dejó todas las enseñanzas que tenemos los peronistas y que nos dejó una patria para que nosotros sepamos cómo defenderla, tomando todas sus acciones, ¿no? Tomando todas las acciones que llevó adelante el general. Porque es muy fácil escribir cosas o decir cosas, pero llevarlas adelante como las llevó el general, como las llevó Evita, son muy cómodos las que las llevaron adelante. Por eso, por supuesto, tenemos al punto de silencio. Y también, y también, quiero aprovechar este punto de silencio para recordar a los compañeros que sufrieron la masacre de José López Suárez, que no nos pudimos recordar, y aprovechando lo que fue la sesión de hoy, que es para nosotros el bloque propio para la victoria es una sesión histórica, porque se reconoce el valor de los derechos humanos en la figura local, que no lo pudimos decir en el medio de lo que fue el tratamiento, ¿sí? Nosotros, más allá de todo lo que se dijo, que acompañamos, pero totalmente lo que se dijo del compañero Raúl Solgaro, queremos reconocer también la defensa de los derechos humanos de ese hombre en el exilio, ¿sí? Y el exilio es una de las figuras de la tortura psicológica que dejó la dictadura militar de las más graves. Y el general Perón también la asesió. Y nosotros también, por ejemplo, tenemos que recordar todo esto. Entonces, acompañamos al Instituto de Silencio en nombre del general Perón, y pedimos que ese Instituto de Silencio se entienda a los 30.000 compañeros desaparecidos, y se entiendan también a los compañeros de la masacre del Ministerio Uruguayo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es por hablar sobre los 40 años de la desaparición física del Perón, pero no obstante, me voy a tomar el atendido, si usted me permite, muy breve, de decir algunas cosas. Homenajear a la compañera Isabel Perón, porque dado que el Estado se te ha ido a tomar el atendido de los calls, y se nos看en en el primer año en la tienda de la Ciencia de que tomó la compatriza de El Perón, fue la nacionalización de la banca y la boca del perón, y se le dio a los compañeros, y se le dio a la compañera y se le dio a los asesinos. Quería decir también. Sería suficiente. Voy a hacer también la patata, por favor que no me esté a tu. En este momento, se va a tratar de decir que a Perón se perdió. Perón se perdió con la tragedia de que todos nuestros profesores eran de este primer año en el siglo. Cosa que la libertad no se lo peruanó. Todo creía, inclusive, el General Alonso, que a Perón no le daba el juez. Y Perón vino. A muchos se dieron el título que regresamos o que regresó gracias a ellos. Cuando vuelve el febrón, dice, yo volví, gracias a Dios a mí. Entonces, esos amigos seguramente estaban los trabajadores en la representación de los compañeros que estamos homenajeando como el compañero Rucci, como los compañeros del Zunta, que están hoy acá, como el compañero Felipe Sánchez, compañeros Caminero, Rossi, compañeros del Sistema, Abrega, compañeros del Mínio, Valeria, Jorgipe, Oglose, Núñez, Matilda, Vinci, Roberto Ramírez, Valeria, 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 ... No solo que vuelve, sino que muere como presidente de los argentinos, cosa que la libertad no se lo perdonó nunca. No solo que muere como presidente, sino la única gran caudización que tuvimos los argentinos fue cuando sacaron el cuerpo de flor para llevarlos a Vicente y que generaron esa payasada de golpiza y acropello para hacerle creer al pueblo argentino que Perón todavía no mandaba. Esa movilización con los trabajadores, que no fueron los trabajadores de Rompilas de Franco, demostró que hoy todavía en Argentina, Perón es para que no se lo perdonan. Nada más, señor presidente, que viene a la presidencia. Gracias.